Música Llevamos varias horas cazando y kilómetros recorridos en un terreno ondulado. Los lances entre los ocho cazadores se repiten con muestras espectaculares donde el perro es el determinante en la caza. En eso no compiten, tienen un cariño especial y respeto alto al trabajo de los canes. Tiene el perro parado allí, creo. Música Esa perdita la haces yo, Peri. Está bueno, se la robaré. Música 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 Música